nosotros, pero que en ningún momento eso puede significar que vamos a plantearnos, que abandonamos la lucha, que simplemente vamos a dedicarnos a ganar gobernaciones y que la lucha viene para después. No, nosotros sabemos claramente que bajo este fraude constituyente y al haber tomado la decisión de no dejar ese espacio vacío, ellos van a eliminar esa elección o van a inventarse cualquier cosa. Por eso, conscientes de que en este momento duro de la patria, requerimos reforzar con la ciudadanía la confianza, le reafirmamos en nombre de todos nuestros perseguidos que aquí el foco no ha cambiado, que el foco de esta lucha es salir de la dictadura y dejar la libertad de Venezuela. Y que para ello mantenemos la carne y por eso convocamos para este sábado al pueblo de Venezuela a las calles a decir que seguimos en la lucha y que no nos vamos a rendir. A partir del fraude constituyente, la dictadura se ha sentido envalentonada, pero se ha encontrado con un muro de contención que antes no estaba, que es la comunidad internacional que ha tomado medidas claras y directas. Pero tal como nos decía Gabriel Molansky en la última intervención que tuvo mientras no haya sido destituido de la dirección nacional, si la comunidad internacional no siente al pueblo de Venezuela en las calles, olvidémonos de que esa presión va a seguir para siempre. La única manera de que sigan existiendo contradicciones en la dictadura, de profundizar la conciencia en la Fuerza Armada Nacional y de lograr que se mantenga la presión de la comunidad internacional es si el pueblo de Venezuela vuelve a tomar las calles. Por eso, particularmente en la ciudad de Caracas, en respaldo a dos alcaldes que fueron destituidos de esta capital, el alcalde Ramón Muchacho y el alcalde Gabriel Molansky, tendremos dos puntos de movilización de los cuales partiremos hacia esta acción de calle.